Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un videojuego muy muy interesante, la verdad, cuando lo vi dije, oiga, esto de pronto es para mí, y es este videojuego que se llama Rockwaters. Es un videojuego de piratas, pero es un videojuego táctico, sí, es un videojuego que es como de combate por turnos, pero táctico, sí, que te muestra como las cuadrículas, como los espacios donde puedes luchar, o por lo menos eso es lo que vi en el tráiler, me hace acordar un poco de Final Fantasy Tactics o Disgaea, por ejemplo, ese tipo de juegos así. No soy tan fan de todos los juegos tácticos de ese estilo, pero este me llamó la atención bastante. Esto, para explicar un poco de qué se trata Rockwaters, voy a leer lo que dice la reseña o la sinopsis de Steam. Dice, Rockwaters es un rock light táctico por turnos. Juega como el capitán Kutter, al mando de tu barco y tripulación en encuentros generados proceduralmente para vengarte. Recluta, entrena y mejora a la tripulación. Usa criaturas marinas y combate naval y cuerpo a cuerpo para ganar ventaja. Cuando nos dice que utilicemos criaturas marinas nos da a entender que es un juego de ficción, o sea, no es como que realmente todo sea muy pirata en el sentido histórico de lo que es la historia de la piratería, pero asumo que se inspirará mucho en eso, pero él incluye elementos de ficción. Este videojuego es desarrollado por IceCodeGames, editado por Tripwire Presence. Es un videojuego que se entregó, se lanzó el 30 de septiembre del 2024 y ya en Steam cuenta con reseñas muy positivas, por cierto, y al parecer buenas, buenas calificaciones. También eso fue lo que me atrajo bastante, así que vamos a jugarlo. Aquí ya estamos en la pantalla del videojuego. Incluso aquí también nos da una pequeña sinopsis. Dice Rockwaters es la historia de unos piratas que saquean eternamente bajo una maldición de inmortalidad. Pensé en... ¿En qué? En Piratas del Caribe. Vamos a zarpar y hagamos una nueva partida de una vez. Vamos a darle aquí... Voy a programar aquí el tiempo y vamos a darle... No sé si el juego se pueda jugar con control, pero este tipo de juegos yo siempre prefiero jugarlos un poquito con teclado. Así siempre lo táctico, prefiero jugarlo con teclado. Modo historia, modo normal, difícil, heroico. Este modo es para quien prefiera disfrutar de la historia sin preocuparse, lo táctico. Un normal, un desafío táctico para inexpertos. Aumenta el poder y la complejidad de las unidades enemigas. Pero entonces porque me dice que 10% de experiencia extra. ¿Para mí o para las unidades enemigas? No estoy entendiendo. 10% de planos extra y 10% de cristal extra. No sé. O sea, ¿son beneficios para mí o también son beneficios para los enemigos? No estoy entendiendo esa parte. Bueno, vamos a darle normal. Porque la verdad hace mucho no juego un juego así táctico o por lo menos no táctico en este estilo. El último que jugamos, tipo táctico, pero con diferente objetivo es ARA. ARA que lo jugamos aquí en el canal. Si algo dejo aquí en la descripción el link. Y bueno, entonces vamos a jugar. Vamos a intentar jugar, no sé. Bueno, quisiera jugar como media hora, 40 minutos. Pero todo también depende de cómo se desarrolle el juego. Es decir, va por capítulos, va por como tipo mazmorra, ¿no? Como resuelve esto, destruye esto, completa esto y ya apenas ganes, ya pasas al siguiente nivel. ¿Sí? Si es solo una batalla por nivel. Si son varias batallas. Eso es lo que todavía no sé, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en Final Fantasy Tactics era más o menos así, ¿no? Como era una misión, llegabas a la misión y obviamente la misión requería un combate, ¿no? En Disgaea era algo más o menos similar, ¿sí? También llegabas como una mazmorra y combatías con varios enemigos hasta llegar al enemigo final. Está tardando mucho en cargar como para un juego, pues... Que no pide una complejidad gráfica alta. No sé por qué está demorándose tanto en cargar realmente. No sé si es por la primera partida que juego o porque está generando el mundo. Recordemos que los mundos se generan proceduralmente. ¡Cupiter! ¡Hay pelea! ¡Capitán! ¡La compañía está aquí! ¡Hueso negro! Interponerse entre un pirata y su tesoro siempre es mala idea. Están asustados de lo lindo. Confirmemos sus temores. Listo. El mundo de Rockwaters. Esta sección te ayudará a comprender las mecánicas básicas del juego. Aunque tengas experiencia con juegos parecidos, no recomendamos que te saltes el tutorial porque hay ciertas mecánicas unidas, únicas, que nos gustaría explicarte. Saltar tu... No, mentira. Sobvio. Continuar. Las escaramuzas son la parte esencial de Rockwaters. Una escaramuza sería como un combate, ¿no? Se trata de batallas tácticas entre tus piratas y enemigos de todo tipo. Cada escaramuza tiene sus rondas. Cada ronda consiste de un turno para ti y otro para tu oponente. Cada turno podrás mover y atacar con todas tus unidades. Ganarás al derrotar a todos los enemigos. Cada unidad tiene al menos una habilidad de ataque, la cual finaliza el turno. Para utilizar el ataque, selecciona la habilidad y confirma el objetivo. Los ataques básicos infligen poco daño y suelen empujar al enemigo con un avance. El ataque se confirma haciendo clic en la unidad enemiga. El ataque inflige uno de daño a sus puntos de salud. La unidad será derrotada cuando llegue a cero puntos de salud. Durante un ataque, la unidad atacante avanza a una casilla para acortar distancias y la unidad defensora se echa hacia atrás una casilla para intentar evitarlo. Movimiento. Mueve la unidad hasta el máximo de su movimiento. ¿Cuál de todas? ¿Esta? ¿Qué le doy? ¿Ah, sí? ¿No? ¿A quién? ¿A hueso negro? ¿A quién tengo que elegir? Oh, gracias. Los ataques son más devastadores si el oponente tiene un obstáculo detrás. Ah, interesante. Ok. Si yo golpeo, la unidad se va a echar para atrás y obviamente eso le va a generar más daño. En caso de resultar empujado recibirás daño adicional aunque acabará en una de las casillas de más atrás. Entonces, moverme. Moverme hacia dónde? Hacia atrás. Ahora, ataque. Ataca con un arma o un enemigo. Entonces vamos a atacar con esta. Dice que daño uno, empuje uno y avance uno. Pues madre, creo que la embarré porque tendría que haberme movido, ¿no? La embarré. Backspace, deshacer. Ok, entonces mejor... ¿Hacia dónde entonces me muevo? No tiene sentido. Ah, me puedo mover hacia el lado y hacerle un ataque. ¡Oh! ¡Oh! También los puedo lanzar del barco. Pues claro, tiene sentido. Estamos en batallas en el mar. Asumo que eso los acaba de una vez, los vence, ¿no? Puedes empujar una unidad contra otra unidad y ambas recibirán daño. A ver, empujar una unidad contra otra unidad. Movimiento. Este scooter, ¿no? Cada ronda las unidades pueden cruzar cierto número de celdas dependiendo de su valor de movimiento. Normalmente, dos. Pueden variar dependiendo de atributos, ventajas y desventajas. Cuando una unidad objetivo no puede escapar mientras es atacada, recibe más daño. O sea, si quedan cerradas, por decirlo... Ah, esperen, en diagonal se puede atacar. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo es? No entendí esa parte. Ah, sí, me puedo hacer en diagonal y atacar en diagonal. Por ejemplo, si hago esto con este, por ejemplo. También lo voy a lanzar al agua. ¿Y este, por ejemplo, qué? Puedo hacer que se golpee con esta unidad. Y este, puedo hacer que esta se golpee contra la otra unidad. Y ahí, murieron. Vendrán más, pero tenemos el viento a favor. A toda vela. Wilkes. Si así lo crees, así será, capitán. No te preocupes, Wilkes. El capitán no nos ha fallado nunca. Victoria. Estado de la tripulación, excelente. Estado del barco, excelente. Objetos y oros saqueados. Cien. Cien moneditas. Uy, si hay barcos como raros. Miren este barco tan chévere. Les digo, muchachos, que estoy muy feliz con el micrófono. Que me obsequió mi amigo Chencho Rojas. Chenchito, gracias por este micrófono de nuevo. Yo ya le agradecí en un video anterior, en el de Ara. Pero, pero, pero le agradezco de nuevo al Chenchito. De verdad, estoy muy feliz con este micrófono. Se demora bastante cargando, ¿no? Adelante. Se rumorea que el ojo de la diosa ahogada no es más que una leyenda. Pero, hueso negro, lleva buscándolo desde antes de que llegases a su tripulación. Y al parecer, la locura que le carcomía ha infestado también a la compañía. Ok. Hueso negro, ya casi estamos. ¿Ves la neblina que se alza por encima de las aguas? Viejo lobo de mar, dicen que los ojos son lo primero que se va. Una niebla de mil demonios, como dijiste. En busca del ojo de la diosa. ¿Y qué debo hacer? ¿Darle click o qué? Ah, es que debo responder. Viejo lobo de mar, dicen que los ojos son lo primero que se va. Una niebla de mil demonios, como dijiste. ¿Esto qué es? T, G, 100. Esto es lo que gané. 3 de 6, ¿qué significará? Bueno, démosle una niebla de mil demonios. Una niebla de mil demonios, como dijiste. Agarras tu sable en disposición a luchar contra la compañía, pues lo prefieres a sufrir la ida de tu capitán. Si llega antes al tesoro. Continuar. Wilkes, capitán, el barco de la compañía se hunde. ¿Qué ordenas? Es tu elección, muchacho. La tripulación tiene que acostumbrarse a tu mando. Algún día serás capitán de mi flota. Entonces, hay que ir con cuidado. Coger solo lo que sea fácil de conseguir. Recibe 50 de oro. O todo o nada. Intentar conseguir cargamentos antes de que se hunda. Recibir 150 de oro, pero hay 50% de probabilidad de que no lo logremos. O dejémoslo. Hay recompensas de más valor en el horizonte. No, pues seamos precavidos. Con cuidado. Hay que ir con cuidado. Coger solo lo que sea fácil de conseguir. Bien dicho, muchacho. A toda vela, pues. Zarpar. En el mapa regional, navegas con tu barco seleccionando la próxima ubicación de incursión. Barcos enemigos que saquear, puertos para comprar equipamiento o lugares plagados de misterio que te brindarán aventuras inesperadas. Ah, mira, yo puedo hasta obtener mejoras y esas cosas. Ok. En el mapa de regiones experimentarás frecuentes encuentros con barcos enemigos. Antes de decidir a cuál atacar, puedes examinar su muestra para conocer su especialización y el botiquín que portan. Ah, no, 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 no. Esto en mapita demuestra es hacia qué camino estoy tomando. Ok. Entonces, puedo, por ejemplo, elegir balandro de bloqueo. La compañía trata de bloquearnos el camino con ese navío inmundo. Y me dan oro. Modo de inspeccionar con alt. Ah, me muestra todos. Todos son similares. Todos tienen como el mismo característico. Demolete al de la mitad. Dice que acelerar. ¿Qué pasa si yo acelero? Bueno, ya qué. Vamos a ver qué nos espera en esta primera batalla. La mayoría de encuentros de batalla naval consisten en tres rondas de acercamiento. Después del abordaje queda comienzo a la escaramuza. Chévere. Me gusta esta parte. O sea, primero hay una batalla entre barcos, que sería entre comillas lo normal. Que consta de tres rondas. Y asumo que lo que resulta de esas tres rondas pasa a la escaramuza y tendrá alguna influencia en cómo se desarrollará también la batalla. Cada turno tendrá cierta cantidad de puntos de comando o PCs para gastarlos disparando cañones. Cada cañón inflige un daño constante o que cambia dependiendo de su alcance. Selecciona el cañón que quieras disparar y escogí un objetivo. Si no quieres usar todos tus PC o puntos de comando, pulsa acabar turno para avanzar al siguiente turno. ¿Y por qué yo no los usaría? Antes de dar las órdenes, los enemigos ya han planeado lo que van a hacer con sus puntos de comando. Puedes ver las predicciones en los indicadores rojos. Ah, ok. Y las flechas que señalan desde los cañones enemigos. Los puntos de comando del enemigo están ocultos, pero suelen estar determinados por el tamaño del barco. Listo. Entonces, viejo ropecañones es mi barco. Tiene tres puntos de vida. Funcional, bien. Daño, uno de uno. Coste, un cañón. Objetivos, cañón. Turnos, uno, dos y tres. Turnos, uno, dos y tres. Puntos de comando, tengo dos. Entonces, solo puedo mandar dos ataques en este momento. ¿A dónde atacaría yo? Bueno, ya incluso aquí veo el ataque que me van a hacer. Voy a hacer directamente a los cañones un ataque. Si es tuyo los cañones, pues creo que me puede servir, ¿no? Ahora otro cañón. Disparemos a otro cañón. Puede ser a este. Si inhabilito los cañones. Ah, ya no tengo más puntos de comando. No, esperen, esperen. ¿Qué estoy haciendo? A ver. De nuevo ahora este. Y este, ya. Inhabilité los cañones y acabaron los turnos. Yo atacaría los cañones porque siento que así tampoco me van a atacar a mí, ¿no? Pero también, al parecer, puedo atacar tripulación. ¿Estás bien, muchachos? ¿Estás bien, muchachos? ¿Estás pálido como un espectro? Dice Wilkes. Y Cutter dice, llevo dos días sin dormir. Seguro que una botella de Grog lo remienda. Grog asumió que debe ser como una cerveza. Hueso negro, céntrate. Si perdemos el tesoro por los bandazos que das, te cozo la boca con un punzón de cabos. Al comenzar la escaramuza y al comienzo de cada ronda, tienes que desplegar piratas en el mapa táctico. Para ello tienes que seleccionar una unidad y colocarla. El número de unidades desplegables suele ser cuatro, aunque puede ser menos o mayor dependiendo de ciertos efectos de módulos. Que no escojas para el despliegue, quedará en reserva para rondas futuras. Cuando hayas acabado, confirma tu selección con el botón luchar. El peón no es de las mentes más privilegiadas y tampoco es que sea muy fuerte, pero en grupo pueden llegar a ser una amenaza. Ataca con movimientos de duelo o de esgrima. A gran distancia, el trabucanero es de las amenazas más persistentes. Ok, entonces, peón, ataca de cerca. Trabucanero, ataca de lejos porque tiene un rifle, ¿no? Infleja un tremendo daño a las unidades que tome como objetivo si no logran ponerse a cubierto. Cuando no tiene un objetivo... Ah, mira, pero no se puede esconder detrás de cosas. Cuando no tiene un objetivo, busca uno entre las unidades visibles. Listo, entonces. Acá hay dos trabucaneros, tienen dos puntos de vida y dos peones. ¿Cómo despliego mis unidades? Ah, las solo las puedo desplegar acá. Entonces, hueso negro, cúter, hueso negro tiene bastante vida. Lo puedo colocar aquí. A cúter lo puedo colocar aquí. Y mis tripulantes, uno y dos. Ahí está. No más, ¿cierto? No puedo colocar más luchar. Oh, una incursión. Listo. Entonces. En movimiento. ¿Qué poderes tiene prepararse? Ah, miren este poder que tiene. Aquí vamos a movernos un punto y vamos a obtener... Dice, los barcos pueden estar pertrechados con objetos que pueden resultarles útiles a tu tripulación, como las cuerdas. A ver, quiero ver qué hacen con las cuerdas, por ejemplo. ¿Qué fusión tienen? Quiero ver qué hacen las cuerdas. Ups. Solo muestro el video ahí como que señalo, pero ¿qué? ¿Me puedo colgar? ¿Qué puedo hacer? Cuando la unidad entra en una casilla con una cuerda, tiene la posibilidad de cruzar una distancia considerable. Ah, mira. Después de usarla, la cuerda desaparece. Ok, interesante. Formas, mira, por ejemplo, llegar detrás. Ok, ¿y él la puede usar? Ah, sí, la puedo usar. Por ejemplo, puede caer aquí. ¿Y qué mejor forma que cuando una unidad empieza el turno enfrentada al lado de un oponente, su movimiento se reduce en uno? Ok, solo en uno. Si todas las unidades enfrentadas son derrotadas o se mueven de las casillas adyacentes antes de que la unidad se mueva, el valor del movimiento se restablece. Ok. Ok, ok, ya entendí. Entonces, bajo esa condición, vamos primero a empujar a este pendejo. Y así lo echamos al agua. Y no sé si también esto se puede hacer lo de prepararme, porque ya no puedo utilizar esta habilidad, sino la de prepararme. Bien, cada unidad pirata puede realizar una acción de preparación que les brinda modificaciones de puntos de salud y armadura. Ahí ya le pedí a él que se preparara. Ahora sigamos con... Aquí mi amigo, hacia una cuerda. ¡Ay, no! La cagué. Bueno, no importa. Creo que él también puede botar a este. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos ahora a mover aquí a mi amigo... Este aquí. Y que se mueva hacia acá. Y bote a este man. ¡Adiós, perrillo! Y estos siguen peleando, ¿o qué? Ah, lo podemos ubicar. ¿Cómo lo podríamos ubicar aquí? En diagonal a este. Esperenlo, porque todavía lo puede seguir empujando. ¡Adiós! Ya, listo. Fácil. Señor Wilkes, al timón. Avísanos cuando esos perros sifilíticos den señales de vida. Sí, capitán. En cuanto aparezca por el horizonte. Cúter, mi grumete, te vienes conmigo. Te necesito cerca. ¿Estaba la tripulación? Good. ¿Estaba el barco? Good. Siente moneditas. Excelente. Bien, para hacer la primera misión. Bien. Somos unos cracks. Unos buenos piratas. Buenos en el sentido de... Bien malos. Bien malos porque al igual somos piratas. O sea, somos malos, pero somos bien malos. Listo. ¿Qué sigue? Al parecer, cada vez que gano una partida, se guarda, ¿no? Bueno, ¿y aquí qué? Templo de la diosa. Ah, el templo de la diosa. ¿No se supone que ahí debía yo llegar? A buscar el ojo de la diosa. El templo. Aquí está. Allí está. Tras años de búsqueda infructífera, has encontrado el templo de la diosa. Su apariencia sugiere que es demasiado antiguo como para haber sido erigido por mortales. Un potencial oscuro abriga el lar prometiendo fortuna sin igual o muerte singular. Trae el farol, Puter. Mira la pared. ¿O es ese símbolo el ojo? Las runas guardan un gran parecido con las que Hueso Negro te mandó a estudiar de los textos antiguos. Estos trazos no te son ajenos, dicen. La diosa tiene su mirada puesta en ti. Un mensaje un tanto inquietante. Allí, en el altar. El ojo de la diosa ahogada. Venga, Cuter. Tú primero. Sí, mi capitán. O llevas años tras el ojo. No deberías ser tú quien lo tocase primero. ¿Qué hacemos? Creo que eso sería irrespetuoso con el capitán, ¿no? Entonces démosle. Sí, mi capitán. Te acercas al altar y un eco retumba en la cámara y los muros del templo tiemblan. Puede que no tengas mucho tiempo continuar. En el altar se halla una calavera engastada con una gema resplandeciente. ¿Será la diosa misma? Aunque eres presa del temor de tus pensamientos, tu mano se acerca a la gema. Se suelta con facilidad como si tuviese voluntad propia. Sientes su calor en tu mano. Una voz en tu cabeza te habla. Es preciosa la gema. ¿No crees? ¿Por qué no la miras de cerca? Preguntas, ¿quién? Pero ni te da tiempo de acabar la frase y tu mano agarra la gema y la arremete contra tu ojo sin parar. Gritos incesantes plagan el templo, pero te das cuenta de que son los tuyos. Entre el calor que sientes y el baño de sangre notas como la gema se asienta en tu sed. O sea, ¿notas algo en tus profundidades internas? ¿Una llamada? ¿Qué es esa forma rara? ¿Un monstruo? Consecuencia desconocida, dice. O sea, ¿soy malo? ¿Soy bueno? ¿Qué pasó ahí? ¿Un monstruo? ¡Ah! Una criatura marina de pronto. Nos toca enfrentarnos a alguna criatura marina. Chévere, chévere. A ver, quiero verte, criatura marina. ¿Qué has hecho, muchacho? No, no es mi culpa. No es mi culpa. ¡Mi ojo! He perdido el puto. La voz en mi cabeza. Ah, me duele, mami. Duele mucho. Por favor, no es más que un rasguño. Te va a caer peores para cuando acabemos. ¿Sientes eso que recorre tu cráneo? Has despertado a la bestia. Veamos si te da la sangre para domarla antes de que te despedace. Y de hueso negro dice. Con que vuestro viejo amigo vuelve para darnos un abrazo. Preparados, muchachos. Viene el kraken. Agüevis. ¿Cómo es esto? ¿Quién es el malo aquí? Aleta caudal. Peón, peón. Trabuqué, trabu... Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, estos son malos, son buenos. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, dejemos aquí. Organicémonos de esta forma. Luchar, ¿cierto? Solo puedo colocar cuatro. Durante las incursiones encontrarás monstruos marinos que podrás rescatar para que luchen a tu lado. Oh, mira. ¿Y cómo lo hago? Selecciona la habilidad del kraken para liberar un poder descomunal para desbastar la columna de fusileros. ¿Y cómo libero el kraken? ¿Cómo libero el kraken? ¿Dónde está el... Ah, aquí. ¿Pero de quién es esa habilidad? Dice F1. Ah, no, no. Es esta. Ahí confirmo. ¡Guay! ¡Oh! Hubo un pequeño... ...laxito ahí cuando salió el kraken. Ahora, mueve la unidad hasta el máximo de su movimiento. Estamos hablando de este men, ¿no? De Cutter. Bueno, vamos a hacer... ...que este man... ¡Oh! ¡Ay, qué bueno, Cutter! ¡Ay, qué hice! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡Huevas! Ahora volví a activar. Venga, a ver si de pronto con este sí lo puedo sacar de aquí. Ahí la embarré, miren. ¡Oh, pucha! Esta vez sí la embarré. O sea, los puse a todos. Es que como en modo defensa. ¡Ay! ¡Me van a matar mi peón! No, 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 no. A ver. Vamos primero a acabar con este. Pan, tengas. Mi amigo aquí presente va a empujar a este pendejo. Y después se va a caminar. Bueno, este se va a caminar hasta aquí. Listo. Excelente. Y este va a hacer esto. ¡Ah, fue pucha! ¡Me lo mataron! ¿Qué es esto? Ah, ¿puedo colocar otro? Ah, porque el otro está herido. Ya, listo. ¿Se pueden curar? Allí estás. Ven, acércate. Déjame ver el ojo de cerca. Ah, perdón. Soy hueso negro. ¿Te duele? No pasa nada. Lo resolveremos enseguida. Ah, tráeme un cuchillo. ¿Has perdido la cabeza? El loco aquí eres tú, muchacho. ¿Qué te llevó a robarle a tu capitán? Y si de esta forma tan... Permanente. No importa, devuélmela. Devuélvemela. Dame la puta joya. Ahora. Desgraciado, hijo de puta. Ven a por ella. Un paso más y a las cavernas caerás. No tienes a dónde escapar. Ya viene. ¿Qué haces? Para. Es una orden. Te he advertido. La voz en... ¡Oh! El Kraken los... Bueno, se los tragó, los mató, lo que sea. Ahí quedaron. Fin del juego. No, mentiras. No sé hasta que... Este es el prólogo según veo un logro de Steam que me acaba de salir. Experiencia obtenía 825. Bonificación 10%. Asumo que esa bonificación... ¿Se acuerdan? Que cuando elegimos el nivel de dificultad salía eso. Entonces parece que sí es algo que nos beneficiaba. O sea que en modo difícil es mayor la experiencia, ¿no? Pero pues es modo difícil, ¿no? Entonces dice que obtuvimos 10%. Total 825. Cañones y módulos. 10%. Planos obtenidos. 0. Aureo de objetos. Bonificación 10. O sea, 68 de cristales. A despertar, me dice la voz. Y Wilkes dice... ¿Ese scooter? Rápido, muchachos. Sácalo del agua por la diosa. ¿Aún respira? ¿Qué? ¿Wilkes? Ah, menos mal. Ábrelos. Ojo. El ojo, muchacho. Tienes incrustada la gema, pero bien. Me cuesta mirarla fijamente. Hueso negro lo quiere. ¿Dónde está mi sable? Tranquilo, muchachos. Te acabamos de encontrar tirado en el estanque del templo. Creo que la diosa te ha traído vuelta con algún propósito en mente. Pues sí, ¿qué has tardado? Catorce putos años. Espera, ¿han pasado catorce años? Catorce años. Recuerdo una voz en un sueño. Ah, mi cabeza. Un poco de ron te hará entrar en calor. Señor Wilkes, y ese barco que fondé allí es magnífico. Hemos estado dedicándole tiempo esperando volver a tener un capitán. Está a tu disposición, Capitán Cúter. Ah, como me llena de orgullo llamarte así. Venga, cuanto antes arpemos, mejor. ¿Y qué pasó con el capitán otro? El mundo ha cambiado desde que te fuiste. Deberías verlo con tus propios... Bueno, ojo. Tras la traición de hueso negro, te encuentras en una cala oculta sumergida. Ahora es tu encuentro del pirata y lo puedes mejorar y expandir. Por suerte has encontrado algo de cristal que junto con un pequeño botín que portabas te permitirá reclutar a tu primer especialista en la taberna. Taberna, taberna. Aquí podrás reclutar piratas a cambio de cristal. Parece que tienes bastante para reclutar a tu primer lobo de mar. Como puedes observar, cada especialista tiene varios árboles de habilidades. Uno relacionado con la especialización y dos aleatorios. Por lo tanto, es raro encontrarse con dos unidades idénticas. Qué chévere personalización. Entonces, ¿qué elegimos? Un pequeño Johnny, que es cocinero, loco, matón. O la Niala Carnaza, que es puñal en polsoñador noble. O Sola Zorrona. Qué nombre tan raro. Lancera, experto, boticario. A ver, un lancero sería bueno si realmente lanza, ¿no? Detalles, veamos. Detalles, lancera. Es la especialización que ya tiene, ¿no? Blande tu arma hacia adelante golpeando a dos oponentes en fila. Me gusta. Aparte, le puedo mejorar uno de movimiento, uno de puntos de vía. Lanzazo, dos. Blande tu arma hacia adelante golpeando a dos oponentes en fila, pero hace más daño. Y en solitario aplica uno de daño de arma si no hay ninguna unidad enemiga adyacente. Experto. Tranco, uno. Se mueve velozmente una casilla vacía. Movilidad adicional. Tranco, dos. Impulso. Boticario. Cura a un aliado. Me gusta. Es una buena combinación de personaje. Entonces, vamos a reclutarlo. Y ahora, ¿qué hago? Voy a los camarotes. Aquí puedes organizar tu tripulación y elegir quién irá a la próxima incursión. Me gusta, me gusta. No te vas a obtener suficientes puntos de experiencia. Aquí podrás también subir de nivel a tus piratas abriendo sus árboles de habilidad y haciéndoles clic en detalles. Ok. Entonces, tengo el capitán. Vamos a colocar a... ¿Quién? ¿Cómo? Sola Zorrona. Es que es un nombre muy raro. Mi capitán tiene 825 de experiencia, así que... Asumo que no puedo mejorar su árbol de habilidades. ¿O sí? No. No porque necesita un punto de habilidad, parece ser. Si no, no tiene... Y Sola Zorrona, pues hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora empieza a pelear. Ah, ¿puedo cambiarle los nombres? ¡Oh! ¡Qué chévere! ¿Y al capitán? No, al capitán no se le puede cambiar. ¿Qué sigue? Pues, eh... Taller... ¿Taller? En esta sección puedes comprar mejoras para el barco, la cala y los monstruos marinos con planos y cristal. Continuar. Ok, pero necesito planos. Para los monstruos marinos. ¡Qué chévere! Chévere porque no es como que te los den ahí. Tienes que descubrirlos. Tienes que jugar. Para tripulación, sí puedo hacer algunas mejoras. Aumenta la capacidad de tripulantes en uno. Me gusta. Equipamento, mira. Para el barco, los rompecañones. Y para el barco también algunas mejoras. ¡Oh, no! Está genial. ¿Y qué será la... Darsena? Aquí podrás cambiar lo que te porta tu barco y añadir módulos y cañones. ¿Qué hayas encontrado desbloqueado en el taller? Ah, ok. Aquí ya lo equipo con lo que yo desbloqueado en el taller. Listo. Atrás. Taberna, taller, camarotes, Darsena. Ok. Ya hice, ya visité los todos los cuatro lugares. Ya puedo ir a Nueva Incursión, ¿cierto? Nueva Incursión. Aquí puedes seleccionar una región para realizar una incursión. Una de las regiones progresa la historia y las demás te permiten explorar libremente y conseguir tesoros. Ok. Eso me va a entender que si yo quiero jugar el juego y descubrir la historia de las otras, tengo que elegir alguna de las otras dos en la siguiente partida para ver un poco más de la historia y así. ¿Sí? Porque veo que en una solo progresa la historia y las demás es para explorar. Ok. Entonces, escoge tu destino. Ah, solo me da uno. No me da más opciones. ¿Cómo que cambiar rango? Ah, ok. Cambiar rango. Ya lo entendí, pues. Pero por el momento, sigámoslo dejando en normal. Pues si solo es una historia, pues solo esta historia, ¿no? Porque solo tenemos una historia. No hay más lugares para conocer. Asumo que cuando tengamos opciones, más opciones en la opción de zarpar, afectará también la historia, ¿no? Porque serían decisiones nuestras. ¿Qué camino elegimos que se va a convertir en la historia? O es lo que yo entiendo, ¿no? No sé por qué esto me hace pensar en la gran línea del One Piece. La incandescente luz del día reluce sin cesar. El aroma de sal del océano inunda el ambiente como un mar de amores. Aunque parece que al fin el mundo ha hallado la calma, la mirada pasarosa de Wilkes te dice lo contrario. Wilkes, mirad en el horizonte. Con un catalejo divisas las olas distantes. Es cierto, hay algo a lo lejos. Una estructura dentada rara bañada por el sol. Es cristal. Emana unos vapores tóxicos, pero es un mineral de gran utilidad. Una espada de cristal es capaz de cortar incluso una cadena de ancla. Hay quien dice que en estado líquido puede prolongar la vida. Está por todas partes desde que te engastaste esta gema en el oro, aunque no cuestiono el por qué. Sin pensarlo, tocas el ojo y duele cual picadura de mantarraya. El cristal es un mineral más preciado que el oro. Todo el mundo quiere cristal. Ese barco de adelante tiene la mirada puesta en tu flor de cristal, capitán. Parecen tener una tripulación vasta. Deberíamos diezmarles antes de tratar de abordarles. Tu tripulación acaba de montar un nuevo y reluciente cañón giratorio que te toca probar. Antes de enfrentarte a tu presa, puedes afinarlo a tu gusto. Entonces, puedes elegir un cañón pesado o un rompecañones. Recibamos un... Dios mío, no sé. Ese tiene más vida. Pero solo se puede usar en el segundo y tercer turno, ¿no? Entendido, mi capitán. Hale los ajustes en un centemel. En la parte derecha de la pantalla podrás ver el minimapa. Te muestra información general sobre la incursión y te ayuda a planificar tus movimientos. Recuerda que solo puedes cruzar de un nodo a otro si están conectados. Entonces, has obtenido un cañón nuevo. Deberías equiparlo al barco en la sección de plantillas de barco antes de adentrarte en las batallas más arduas. ¿Y cómo hago eso? Ah, ya sé dónde. Entonces, este es mi minimapa. Estas son las incursiones. Vamos a equipar el cañón. Ya tenemos... Uy, buenos cañoncitos. Ahora sí, cerrar. Vamos a elegir el único que podemos. Al parecer nos dan un objeto si ganamos, ¿no? Que es la pistola de cristal reforzada. Brinda una habilidad que es a distancia de disparar al oponente rápidamente aplicando menos uno de armadura. Requiere campo visual al alcance limitado. Bueno, hagámoslo. Bueno, vamos. Primero, atacar. Después, incursión. En ocasiones podrás usar tus cañones para dispararle a la tripulación enemiga. Si te deshaces de algunas unidades poderosas, la fase de escaramuza te resultará más fácil. Algunos cañones tienen daño variable, lo que quiere decir que no podrás predecir el daño exacto de cada disparo. Se mostrará con los bloques naranjas parpadeantes de la muestra de predicción de daño al punto de salud al elegir o elegir activo. Listo. Lame botas. Estos son los personajes que hay en este... Pues no veo que sean como tan peligrosos, pero dañemos los cañones de esta gente. Listo. Primer cañón destruido. Uy, estos manes también me le van a apuntar. ¿Quién me le va a apuntar el cañón? ¿Usted? Entonces yo le disparo a usted. Uy, qué bien. Le hizo dos de año. Bajo de pucha, este me destruyó el... Y ahora, ¿le puedo hacer daño a este man? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué bien! Alcancé a hacerles daño. Agoté mis puntitos. Cálmate, capitán. Solo has vuelto de la muerte con un ojo más muerto que tu harto. Llevo muerto años y me pides que me calme. Cállate si no quieres que te enseñe lo que puedo hacer con este ojo. Eh, sí, hablando del ojo, toma, un parche. Tu geto está asustando a la tripulación. Y el sombrero. Ahora sí, ahora tienes porte, capitán. No necesito que te preocupes por mí como una madre. ¡Qué ricura! Dice la voz en mi cabeza. La mebotas. La mebotas es un sicario de poca monta. No se le dan muy bien los dotes de la espada, pero sustentará que reducen la armadura del objetivo. Ok, pues si la reducen asumo que recibiré más daño. Examina a tu tripulación. Las ventajas que brindan los módulos activos se muestran bajo sus barras de salud. ¡Ah, qué chévere! En este momento, doy dos puntos de salud máximo al capitán y a los tripulantes uno de un punto de salud más. ¿Quién se puede mover más? El capitán. Entonces, pongámoslo aquí. Ponemos a nuestra amiga Sola Zorrona y a mis dos. A ver, vamos a ver. ¡Listo! Entonces, este man lo quiero aquí y lo quiero mandar a este man a la miércoles. Los especialistas no solo se mueven y atacan, sino que además tienen ciertos atributos y habilidades que mejoran cuanta más experiencia adquieren. Las que vimos ahorita, ¿no? La reina de los mares, la lancera, blande su lanza larga y ha estado golpeando a varios enemigos en una línea recta. Me gusta eso. Pero alcanzaré a hacerle daño a este pendejín. A ver. ¡Ah, pero no está el otro ahí cruzado para haberle hecho daño! Este ahora le va a hacer daño a este. ¡Oh! Y este hijo de madre aquí. ¿Puedo intercambiar aquí espacio con ella? No. Bueno, proteja. Me van a matar a este man. ¡Ah, pucha! Recuerden que le baja la armadura. ¡Ay, Dios mío! Listo. Ahora. A este man. Hago que empuje a este. ¡Oh! ¡Chévere! A este le voy a hacer que... No, espera. ¿Dónde lo puedo mover? ¡Adiós! ¡Jojo! ¡Uy, qué chévere ese combazo que se armó! Ixó la zorrona, ¿qué hago? ¡Ay, Dios mío! Empuje a ese. ¡Adiós! ¿Y este man también que acabe con este? ¡Ah, pero ahorita me le van a hacer daño! ¡Me lo macharon! ¡Amigo! ¡Ah, tengo que poner un nuevo tripulante! ¡Listo! Y ahora este man lo voy a usar para empujar a estos dos. Con eso ya acabamos. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Quién son? Comerciantes de cristal. No miran a los piratas con buenos ojos. Luego te cuento. Victoria. Estaba la tripulación. Uy, bajó, bajó. Se afectó uno de vida, pero está bien. Estaba el barco. Rompecañones afectado. Acabo de tener la pistola de cristal reforzada. Veamos qué pasa con esos objetos y esas cosas que hemos recuperado. Has obtenido un objeto nuevo. Puedes equipar el objeto a una unidad en la sección de tripulación. A ver. ¡Oh, mira! Ellos pueden llevar objetos. Pero solo la tripulación especial. Entonces, vamos a darle la pistolita al capitán. ¡Claro que sí! Y vamos a darle cerrar. Y vamos a elegir el encuentro normal. Helm, set course. ¡Renca las colores! ¡Gunners! Puedes leer las descripciones de cada parte del barco en sus muestras para decidir si hay alguna parte que merezca la pena deshacerse. ¡Oh! Los módulos brindan ventajas y desventajas en la batalla. Así que puede que al destruir algunos módulos del navío enemigo te resulte más fácil el abordaje. Ok. Por ejemplo, este módulo es camarotes reforzados. Le da uno un punto de vida máximo a los malos. Bueno, aquí me van a atacar. Entonces, no me voy a quedar sin hacer suficientemente daño. Bien, bien, bien. Pucha. Ataquemos eso. ¡Eh! ¡Qué buen daño! ¡Ay! ¡Recuperaron un cañón! No me había fijado. ¿En qué momento lo arreglaron? Con un par de peleas ya casi me siento yo mismo y todo. Vuelvo a ver el mundo con ojo de cernícalo. ¿Quién de vosotros, desgraciados de mierda, ha dicho eso? O sea, él todavía no se da cuenta que esa voz es la que habla. ¡Uy! Pero ahora se le puso el ojo rojo. ¿Qué has dicho, capitán? No, no pasa nada. Mira, ahora se le volvió azul. Deja de mirarme como si hubiese perdido a Marre. Wilkes, estoy bien. Cuando no te satisfaga una acción o cometas un error, usa el botón de deshacer para revertir tu último movimiento. Hasta el comienzo del turno. Interesante. Bueno, el capitán... Lo ponemos aquí. A ella también. Este también. Este también. Vamos. Listo. Los objetos brindan habilidades activas y pasivas y modificadores a cada unidad. Solo Cúter y sus especialistas pueden usarlos. Los tripulantes rasos no son capaces de dominar tal poder. Con esta arma equipada puedes disparar a las unidades enemigas en tu campo visual una vez por batalla. Escoge la habilidad indicada y selecciona un objetivo. Entonces, por ejemplo, si disparo... ¿Qué rango tengo? ¿Ah, sí? Pero... ¡Guau! ¡Qué rango tan tremendo! Y aparte puedo atacar. O sea, puedo hacer varias cosas. ¡Uy! ¡Mira qué combinación! ¡Mira qué combo! ¡Mira esto! ¡Qué maravilla! ¿Y ahora qué? ¿No puedo atacar? ¿No a quién? Bueno. ¡Que refuerce! ¡Turno enemigo! ¡Ja! ¡Uy! Atacan siempre al más débil, ¿no? ¡Pendejos! Entonces. Ah, bueno. Este puede atacar a estos dos. Hace que se estrellen. ¿Puedo usar mi...? No, esperes hacer. Entonces, ataquemos mejor a este pendejo. ¡Adiós! Ahora. Ay, ya. Pero no. No puedo hacer mucho. No, ¿por qué atacaría a mi propio soldado? Esperen a ver. Voy a... Voy a ver esto. ¿Atacaría a mi propio soldado? ¡Ah, no! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah! La cagué. Porque ahorita él va a atacar al... ¡Ay! Este sí me lo mató. Este sí me lo mató. ¡Uy! ¡Miren esto! ¡Oh! Me gusta... Me está gustando mucho esto de como de los... Llamémoslos... No sé. Llamémoslos fatality del juego. ¡Uy! ¡Madre! Este siempre es el que me están cascando bastante. Estaba el barco. Más o menos bien. Obtuve un cofre del botín. No tiene nada especial. Pero vale su peso en planos. Ok. Asomo que con eso desbloqueo cosas que puedo usar. Durante las incursiones podrás embarcarte en aventuras que te exigirán que tomes decisiones complicadas. Estas te permitirán obtener objetos, recursos, módulos o cañones. ¿Y dónde ocupo esto o qué? ¿Esto qué? ¿Lo puedo colocar en algún lado? ¿No? Bodega de carga. Nomás. ¿Lo puedo abrir? No. Parece que todavía no. Tripulación. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo curó a este man? Creo que no lo puedo curar. Eventos de historia. O sea, este es un evento de historia. Prespecio a la vista. Cuidado, muchachos. Wilkes te advierte de no acercarte. El barco se ha chocado con las formaciones de cristal y se ha quedado encallado entre la flor de cristal. Sí, ocurre a veces. El cristal es un regalo obra de diablo que se comporta de lo más extraño. Con tantos vapores tóxicos será difícil recuperar el barco. Entonces, manda a un grumete y ofrécele compensación por el peligro. Recibe guí gallardete de rapidez y pierdo 100 de oro. O, manda a un equipo y ofrécele compensación por el peligro. Y obtengo cubierta solida, pero pierdo cientos de oro. Pero la cubierta solida me suena mejor. Digo yo, ¿no? No son tus hombres, aún no, pero pronto te ganarás su lealtad. Por el momento basta con que sigan tus órdenes. Observas con atención a medida que se acerca la estructura reluciente. La empresa ha sido un éxito. Después tratas de preguntarle a Wilkes sobre hueso negro, pero justo entonces la voz es mi cabeza. E. ¿Por qué tanto berreo poseos las bocas si no queréis que os arranque la lengua de cuajo? Alimañas. Lo vuelves a escuchar. Es inconfundible. Risas o llantos atolonran tus oídos. Te abofeteas la cara hasta que das gracias porque los ruidos paran. Los demás parecen preocupados. Esperemos que no hayan visto nada. Sarpar. Has obtenido un módulo nuevo. Al igual que los cañones, los módulos se equipan en la sección de plantilla de barco. Ok, vamos a la plantilla. Me da uno de movimiento para la tripulación. Me parece muy bueno. Los módulos van acá, ¿no? Bueno tener eso. Sigue con el siguiente nivel. Trata... Listo. Vamos. Vamos, vamos. Me está gustando mucho el juego. El nuevo módulo equipado brindará una ventaja a tu tripulación hasta que sea destruido en una batalla naval. Ah, o sea, se pierden en su totalidad. Bueno, pues yo voy a tratar de destruir los cañones porque para mí es muy importante destruir estos cañoncitos. Antes de que alguien intente hacerles daño a mis cañoncitos. Y ahora... Y ahora... Bombardero, lamebotas. Estos módulos se ven como más poderosos. Matemos a los módulos, no desean. Listo. Les bajamos bastante la vida. Eso nos da una ventaja. Cuidado con el bombardero. Puede infligir daño a toda tu tripulación si están demasiado cerca. Ok, mira los efectos del bombardero. Claro, tiene sentido. Tras entrar en una casilla con una bomba a la unidad que entra, tiene la posibilidad de volvérsela a los oponentes. Venga, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, yo quiero ver, espere. Lanza la bomba. Le cae a él. Él la recoge y la puede lanzar. Ah, ya lo vi. El temor te brinda la oportunidad de acabar una escaramuza de otra manera. Cuando el medidor de temor se llena, el enemigo claudica. Para infundir temor tienes que infligir daño en exceso a tus enemigos. Por cada punto de daño por encima de los puntos de vida restantes del objetivo aumenta el temor en uno. Ok, ya entendí. Listo, entonces... Vamos, vamos aquí. Vamos con nuestra amiguita. Este y este. Vamos. Miren lo que voy a hacer. Ataco a este man con un disparo y ataco a este con... Adiós, perrillo. Ahora. Ella no se puede mover mucho, pero puede mandar a este man así. Este tripulante podría hacerse aquí. Vamos, miren, lo puedo mandar aquí. Y acabar con este de una sin tanta vaina. ¡Adiós! Y mejor que este camine acá y mande a estos dos. ¡Ay, qué buena! Generé suficiente temor. Miren. Se rumorea que Hueso Negro está pululando por aquí. ¿Qué recuerdas de esos momentos finales? Recuerdo que Hueso Negro quería arrancarme la gema del ojo como un corcho. Cuando me negué fue a por mí. Los dos caímos. Y él habrá sobrevido también, ¿no? Mejor que nunca. Sí se puede decir. No estás preparado para volver a enfrentarte a él. Aún no. Fija el rumbo. Sí. Si piensas que es lo mejor. Lo logramos. Bien. ¿Qué es esto? Cofre de cristal. Pero te dará cristal al acabar la incursión. Oh, mira. ¿Y los puedo equipar? Es que no veo esa parte de si los cofres se pueden equipar o solo hasta que ya termine toda. Al final de algunas regiones habrá un encuentro con un jefe que pondrá a prueba tus habilidades. Oh, qué bien. Antes de luchar contra un jefe asegúrate de comprar objetos y cañones además de curar tu tripulación en un puerto cercano. ¿Y cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago para el puerto? A ver esto, ¿dónde se coloca? No, dice que no tiene nada especial pero te dará cristal. Pero no puedo arrastrarlo, miren. No, no se puede arrastrar, o sea, no entiendo cómo funciona. Este es un puerto, aquí es donde me dice que puedo hacer las diferentes mejoras. Notas que algo ha cambiado, te lo dicen los rostros lánguidos y atormentados que te rodean. Es como si portasen una carga inmensa en sus hombros. Dice Wilkes, ojo a visor, hueso negro está cerca y tienes que estar preparado por si las cosas se tuercen. Comprar cañones, comprar objetos, reparar barco. Comprar cañones, a ver. Comprar rompecañones, comprar revienta cubiertas. Uy, revienta cubiertas. Oiga, pero no es mala idea. Listo, vamos atrás. Comprar objetos. No tengo para comprar objetos. Reparar barco. Acá hay un ligero. Vamos a mejorar eso, esas cosas. Y vamos a equipar esta vainola. Uy, ahora sí, esto sí es épico. Y vamos a zarpar perrillos. Pagas al comerciante y Wilkes te fulmina con la mirada. Hueso negro le ha contado a todo el mundo que estabas muerto. Lo creyese o no. Revives el recuerdo como si fuese ayer. Rememoras cuando tocaste el cristal y esa fuerza sobrenatural te obligó a mutilarte. Tras eso, hueso negro te atacó y te caíste al abismo del templo y después nada. Obscuridad absoluta. Ha perdido la cabeza, capitán. Me sorprendería con creces que te reciba con los brazos abiertos. La sorpresa se la va a llevar él, Wilkes. Listo, empezamos con... La batalla contra hueso negro. ¡Oh, pescadito, pescadito, pescadito! Era un pez atroz, ¿dónde habrá ido? Observas las almenas con tu catalejo. ¿Ese es hueso negro? Es una figura imponente con un gancho por mano que evoca su nombre, pero su face oculta tras una máscara dorada. Un zumbido en tu cabeza te perturba de nuevo y desvela un terrible dolor. El Kraken está escondido, encadenado en las profundidades del fortín. Es como si te llamase, como si sintiese su dolor. Pose en tu cabeza, cerrar los ojos y seguir la llamada de la bestia. Entonces dice, intentar comulgar con el Kraken y su dolor. Dice, recibo 3 de éter abisal y el capital Kuter recibe 1 de heridas. Desbloquea al Kraken. O, recibe 3 de éter abisal, cañón o módulo, recibe 2 de grietas. Al azar, y desbloquea al Kraken. No, que el capitán reciba un 9 de daño. Alcanzas la mente del Kraken y desatas su furia para que rompa sus cadenas y los muros que lo confinan. El agua comienza a bullir soltando espuma y unos brazos agitados emanan del turbio oleaje. Unos brazos escurridizos que se retuercen cual serpiente moribunda. De las profundidades te llega un canto de cuerno que parece de otro mundo, pero que comprendes a la perfección. El Kraken te expresa su gratitud por liberarlo y quiere ayudarte en tu próxima batalla. Yo creo que le gustas, dice Wilkes. Aunque creo que incluso con tales fuerzas marinas no podremos derrotar a Hueso Negro. Pero, ármate de valor y pregúntate por qué vamos a luchar. Que flamee la bandera por el saqueo y la ruina. Lucha contra el Fortín de Hueso Negro para recibir Cofre de Botín 2, Cofre de Cristal 2. Empieza la batalla, amigos. Empieza la batalla de este primer nivel. Algunos cañones solo pueden disparar al acercarse al barco después del primer turno o el segundo. Los jefes no solo se presentan en sus navíos imponentes, sino que también se resbordan en sus fuertes. La batalla naval es igual, pero los Fortines son más resistentes. Ok, este como es un Fortín, pues va a aguantar más. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos cañones, ataquemos cañones. Este cañón me quiere atacar a mí. Entonces, vamos a atacar a este. Bien, bien, porque ya no me va a atacar al... Este ataque a este. Ajo de puerca. Ajo de puerca. Este que ataque a este. Este que ataque a este. Ajo de puerca. Uy, me hicieron daño a la muchacha esta. Se me olvidó el nombre. Bien, bien, bien. Uy, me mataron a la... ¿Qué? ¿Zorrona? Se llama a la zorrona. Me la mataron. Son unos asesinos. Vamos a ver. Uso negro, eres tú, muchacho. ¿Qué clase de sortilegio es este? Estabas muerto. Si mal no recuerdo, me mataste. ¿Y por qué? ¿La lealtad es un crimen, acaso? Lealtad, eh. ¿Cómo puedes decir eso con la joya que me robaste implantada en el ojo? Intenté salvarte, muchacho, pero no quería ser salvado. Es suficiente, cortadle la cabeza, dice la voz. Hueso negro dice, llevo todos estos años lamentando tu muerte. Muchacho, no es tarde para redimirse. Aún tenéis una oportunidad tú y el traidor de Wilkes. Os propongo una tregua, un indulto. Volved a mí y os perdonaré. ¿Y perdonar que desenvainaste tu espada contra mí en ese templo? Eras como mi hijo para mí, pero desobedeciste mis órdenes. No podía dejar las cosas así. Tenía que darte una lección, pero creo que ya has aprendido. Ven, no volveré a hacerlo. No tienes por qué. Te he escuchado alto y claro. No te preocupes si pierdes. Scooter y su tripulación son inmortales. La derrota solo es parte de la experiencia. Aunque la incursión sea fallida, recibirás recompensas y las unidades obtendrán experiencia. Nada es en vano. Ok. Me parece algo interesante en este sentido el juego porque mueres, pero lo que hayas hecho hasta el momento y la experiencia que has ganado se mantiene ahí. Te sirve para mejorar los personajes, volverte a enfrentar y de pronto estar más preparado. No sé si esto se aplique al modo difícil. Es decir, que en el modo difícil también pasa esto. Morirás yo creo que muchas más veces, pero sigues ganando experiencia de eso y te preparas mejor para la batalla. Cuando derrotan a uno de tus piratas en una batalla naval o en una escaramuza, sufrirán una herida. Cada herida reduce tus puntos de salud máximo en uno y solo pueden curarse en la cala del pirata durante ciertas aventuras. Gracias a la inmortalidad de Scooter se cura después de cada incursión y los demás tripulantes, bueno, son reemplazables y los podrás reclutar más después de la incursión. Hueso negro, tu acérrimo enemigo no por dejar de ser pirata, dejó de infundir terror en los mares. Con su trabuco, su armadura reforzada y su tenazable hace temblar el pirata más aguerrido y también es capaz de desatar todo su arsenal en un solo turno. Ok, se nota que es un jefe difícil. ¿Pero dónde está? Ah, es este, hueso negro. Ay, Dios mío. Y la zorrona me la mataron. Me la dejaron grave. Vamos a empezar por estos laterales. Me preocupa mucho porque siento que voy a perder. Algo me dice que voy a perder. Vamos, vamos a trabajar en esto. A ver. Capitán. Esperen, ¿puedo liberar al Kraken? Uy, miren, en esta fila me parece excelente. Excelente. Ahora puedo dispararle a este pendejo. Lo mato. Después corro a este y lo casco. Y ahora aquí mi tripulante puede terminar de matar a este. Lo mató. Excelente. Este otro amiguito puede empujar a este. Y este amiguito puede empujar a este. Adiós. Listo. Acabamos con ellos, pero hueso negro empezó a enloquecerse. Ay, los trabucaneros. Se me olvida que ellos pueden dispararme si tienen el rango. Oh, oh. Sí lo tienen. Sí lo tienen. Ah, ah, esto es brutal. Incluso para ti, lot. Eh, ahora. La pistola solo tiene un uso. Ah, la embarré entonces. No hay una cuerda para colgarme. Adiós, perro. Bien. Este puede dar la vuelta. No. No puede dar la vuelta. Le toca quedarse ahí. Bueno, que coja fuercita y recupere. Ah, perro. Me lo mató. Desgraciado. Oh. No, pero esta gente que... Que plantea. Que plantea hacerme. Vamos a cascar a estos pendejos de aquí. A los trabucaneros estos pendejos. Alistémonos. Cojamos uno de defensa. Turno enemigo. Ah, perro. Me va a desatar todo. Me va a... Ah, no, perrillo. Ah, no, perrillo. ¿Qué me quieres hacer? ¿Sí? ¿Me quieres cascar? Ten, perrillo. Te maté. Uy, este más me puede disparar desde lejos. No sabía eso. Ay, huepuerca. No, no, no. No. Me mataron. Me mataron, me mataron, me mataron. Ya, me mataron. Ok, entiendo. Entiendo que sí es difícil y es lo que estaba jugando en modo normal. Pero entonces me dan la experiencia. Me dan la experiencia. Me dan puntos de planos. Me dan cristales. Le doy aquí a continuar. Dice Cutter. ¿Qué cojones es esto? ¿Ese capullo me ha vuelto a matar? Sí, eso ha hecho. Oh, y ha sido una agonía lenta. Creo que parte de que muriéramos es parte de la historia. Y dolorosa hasta el final, pero estás de vuelta. Puedes morir, Cutter, pero siempre volverás aquí gracias al poder del ojo de la diosa. Basta, ¿quién coño eres? Muéstrate. Está bien. Soy Daga. Mira, solo trato de ayudarte. Ambos queremos que Hueso Negro caiga. Pero mejor dejamos de parlotear sobre esto. El viejo se va a preocupar. ¿Eres tú, grumete? Le pregunta Wilkes. Wilkes, entonces no he vuelto solo yo y el resto de la tripulación. Bueno, capitán, estamos todos, pero la verdad es que no nos hemos acostumbrado a morir y resurgir tan bien como tú. Todos hemos caído a manos del Hueso Negro y nos aflige la misma maldición. Si queremos venganza, tenemos que actuar con astucia como verdaderos piratas. El primer paso es asistarle un golpe a Hueso Negro donde más le duele. Su tesoro. Llevo obsesionado con acumular riquezas desde tiempos inmemorables. Un hambre insaciable. Es la causa de todo lo que hace. Bueno, ¿te importa si te doy un empujoncito en la dirección adecuada? Ya sabes, te dejo caer un consejillo, si me lo permites, claro. Hueso Negro acaba de triplicar la guardia de uno en sus fortines. Si la astucia no me juega una mala pasada, yo creo que alguno tiene que esconderse allí. Averigüémoslo. Ok, entonces, vamos a la taberna. No mentira, espere. Camarotes. Sola está completa. La puedes pedir. La puedes pedir, pero no lo voy a hacer. Cúter ya tiene para mejorar puntos de habilidad. Podemos hacer que la pistola dispara rápido a un enemigo con una pistola oculta. O sea, sería una segunda habilidad aparte de la pistola que él ya tiene, ¿cierto? O represalia. Inflige daño al atacante si se queda al alcance cuerpo a cuerpo tras atacar. O sea, como... ¿Cómo se dice eso? Como un contraataque. Ah, mire, esto es para curar. O dos puntos de vida máximo. Me voy a ir por represalia, a ver qué pasa. Atrás. Bueno, sola ya sabemos que no... Pero entonces, puedo también meter a alguien más. Comprar a alguien más, ¿cierto? O reclutar a alguien más. Por ejemplo... A Pete Quillas. Que dice que el luchador es experto fortachón. O cocinero guardia loco. Vamos a reclutar a este men. Y lo vamos a colocar entre nuestras unidades. Y en el taller... Dice que el Kraken... Ya tenemos el Kraken, ¿no? O sea, ya... No necesario... ¡Ah, hijo de madre! Con las cristales puedo mejorar al Kraken. Bien, juepucha. Y esto. Comprar con... Ah, bueno. Esto sí lo puedo comprar con planos. Rompecañones. Comprar. Sumidisto de Ron. Una unidad se cura uno al comien... Uy, esto está buenísimo. Se curan uno al... Al comienzo del turno. Y puedo colocarlo en las... Ah, juemadre. No tengo espacios. Cómo los desbloqueo los espacios. Cañón ligero uno. Cañón ligero dos. Gallardete. Uno punto de vida máximo. Dos puntos de vida máximo al capitán. Ay, está bueno que... Mis tripulantes tengan, pero... Esto de que se cura uno... Me parece muy útil. Pero creo que la embarré. Debería haber pensado en los espacios. Ah, mire. Prepara un hueco adicional para albergar cañón. Debería haber primero comprado... Los... Más bruto. La capacidad inicial para módulos. Nueva incursión. Nueva incursión implica que yo vuelva a pasar todo. Ah, no. Historia. Océano de aguas negras. Paseo del comerciante. Ok. Eso me va a entender que... Que ahorita ya no tengo una... Ya no tengo que enfrentarme todavía con un hueso negro. Sino ya sería más adelante, ¿no? Historia. Pues vamos por la historia, ¿no? Es que aquí ya vamos a dejar. Sin embargo, voy a hacer como la primera batalla. Voy a hacer la primera... Lucha. Y ya dejamos hasta aquí. ¿Listo? Porque yo pensé que nos íbamos a volver a enfrentar a un hueso negro. Pero parecía que parte de la historia era que perdiéramos con un hueso negro. Y asumo que más adelante lo encontraremos. Claro, miren. Miren aquí las incursiones como son. En una playa cercana avistas a un hombre que parece necesitar ayuda. Al llegar a la orilla ves una balsa improvisada y una armadura de medio enterrar en la arena. Daga. Las rocas de la isla destrozaron el barco. Vaya, mira esas marcas en el casco. Es de la compañía del amanecer de cristal. Tenemos un fugitivo, capitán. No me fío de él. Quiere que le ayudes a arreglar el mástil. Parece que no sabe quién eres. Yo a ayudarte. Capitán Cuter. Recibe uno de heridas. Recibe objeto poco común al azar. Oh, claro que te ayudo. Ayudemos. Lo seamos buenos. Daga. Una gratitud sincera. Quizás no todos merezcan la muerte o finge demasiado bien. Bueno, con ese acto de prudista vas a ser vivo de bondad para todo el mes. Zarpar. Todos los piratas saben que Bueso Negro tiene una cámara escondida en alguna parte, pero nunca nadie ha estado tan tarumba como para buscarla y robarle. Marinero. Un armillo versáltico. Una pétora de cañones. Tiene más recompensas. Mortero. Revienta cubiertas. Emblema de capitán. Vámonos por este que yo lo veo como más poderoso. Y dejamos hasta aquí. O sea, hacemos esta batalla y dejamos hasta aquí. ¿Listo? Entonces, primero destruyamos el cañón de cristal. Y después a este otro. Ay, que puerca. Y ahora destruyamos este porque este lo cura en cada turno. Y ahora vamos a destruir. Más un nuevo movimiento. Pez espada. Sin hartos movimientos estos manes. Este man tiene algo. Vamos a dispararle a este. Me preocupa que nos hagan mucho daño. Como que va a estar difícil esta batalla. Pez espada es un duelista de primera. Es capaz de atacar a más de una unidad en una línea recta y también los empujará hacia atrás. Si ven, como los lanceros más o menos. Si, miren. Bueno, entonces vamos a llamar aquí a mi capitán. A sola zorrona sería aquí. A este man aquí. Y a este aquí. Listo. Entonces. Primero. Vamos a mandar el Kraken. Adiós perrillos. Uy, no. Los mató de una. Y ahora vamos a... Oiga, hay mi pistola. Ah, la perdí. La perdí. El fornido de guerrillo luchador capaz de lanzar a los enemigos como si fuesen muñecos de trapo. Ah, lo puedo lanzar. Qué chévere. Ah, solo lanzar, pero no más... Nah, qué sentido tiene esta batalla. O sea, sirve más como estrategia para golpearlo contra unidades o para lanzarlos al agua. No, no, no para más. Uy, me gustó el contraataque que hace aquí, mi amigo. Aquí le hago más daño. ¿Qué hago? Que sola zorrona venga. ¿Lo alcanzará a destruir? ¡Sí! Y mi amigo acá. Ay, pero ¿verdad que este man no golpea? Ah, no, pero sí. ¿Podemos golpearlo en diagonal o qué? Sí, miren. Adiós. Se estrelló y se murió. Bien. Bien. Uy, emblema de capitán. Súper. Bueno, y esto lo podemos colocar aquí. Dice que uno de daño adicional, pero menos uno de armadura. No sé. Bueno, amiguitos, hasta aquí dejemos el juego. Lo bueno es que se guarda automáticamente. Rockwaters realmente está interesante. Tiene un sistema de táctico muy fácil de entender, sencillo. O sea, entiende los conceptos básicos y ya sabes cómo pelear. Se podría, entre comillas, pensar que se va a volver repetitivo, pero no veo que tiene mucha diversificación. Y eso lo hace más interesante. Es decir, puedes jugar el juego con variedad de unidades que aparte puedes personalizar. Puedes darles unas estrategias o formas de luchar diferentes a lo que normalmente podrían ser. Y podrías tener dos unidades, entre comillas, del mismo tipo, pero con diferentes habilidades. Aparte, la historia me está interesando. Me gusta, bueno, gráficamente no es lo más grande, pero se nota que buscaron estilizar el juego lo mejor para que realmente se enfoque en lo que necesitamos. Ver barcos, agua y costas y fortines y todo esto. El sistema de lucha también interesante. Hay diferentes unidades, como ya lo expliqué. Hay que, sí, para qué, pues tener en cuenta para qué sirve cada unidad y qué nos ofrece en ventajas y desventajas. Ya entendiendo esto, si sabes utilizar el entorno, vas a luchar con mucha estrategia. No sé qué tanto será en el modo difícil, pero incluso aquí se nota que requiere ciertas habilidades. Pero si tú ya eres un experto en lo táctico, aventúrate al modo difícil. Puede que te guste. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.